Esto es Likuti aloheis de Rabinoffin de Breslin. Ok, vamos. Alaha hei. Las señales de los huevos, ok, hay un montón de leyes de huevos en el Nihoretea. Las señales de los huevos si tienen los dos, esto es Mames yalaha, si tienen los dos lados puntiagudos, exacto, no es kosher, o si tienen los dos lados como si fueran una especie de rectángulos, tipo no puntiagudos, sino que son iguales, como redondos, ahí bebada y con seguridad son Mames. Esto es parte de la alaha, o sea, primero cita la alaha y después va a empezar a explicar. Si tiene un lado puntiagudo y el otro lado como más redondo, gracias, ahí puede ser que sea puro. Y ahí tenés que decir que es de tal ave o de tal otra ave, y ahí vamos a ver si es kosher o no es kosher. Necesita alguien que sepa. Exacto, de dónde salió este huevo. Ahora bien, está escrito en Likutei, ah, ok, Likutei, Likutei Moran, gracias, que empieza con Egoizim, ahí habla de nueces, que se llama Luzim también, etc. Fijate ahí todo el asunto, qué significa la nuez y todo esto. Ahí está explicado que los huevos son el concepto de Luz también, porque los huevos se terminan en 21 días, que son los 21 días que hay de Bena Metsarim, interesante, entre 17 de Tamuz y el 9 de Ab. Son 17, las cuentas serían 30 menos 17. Son 21 días. Sí, 21 días, exacto. 21 días. 3 semanas. 3 semanas, exacto. 7 por 3, 21. Bueno, que estamos de duelo en estas semanas por la destrucción del Beisamíkdash, el templo, y a través de esto tenemos el mérito del consuelo Nahamu-Nahamu, seremos doblemente consolados, como dice el profeta, que es el concepto de Yaves-Nahamu, etc. O sea, el Yaves que viene después de Tisha B'Av. Porque el concepto central de consuelo es a través del hueso Luz, que es el huesito donde se dicen que está acá atrás, o dicen que está acá atrás, nadie sabe exacto dónde está, que de esto es el concepto central, el asunto central de Tisha B'Av. La resurrección de los muertos, etc. Entonces tenés 21 días de huevo, que de alguna manera está relacionado con la nuez, y le dicen a mirar en Likutu Moran. Conecta el huevo con la nuez. Con la nuez por los 21 días. Por los 21 días. A ver, pregunta en los animales, ¿cuál es el que tiene 21 el huevo? En los árboles, ¿cuál tiene 21? La nuez. La nuez es la maldita. Perfecto. Y esos son los 21 días de Ben-Ametzarim, 17 tamos a Tisha B'Av, que al final de esto es el consuelo de Hashem, de Nahamu-Nahamu. Muy bien. Y esto también es el nivel del huevo que se termina en 21 días, como el árbol de la nuez. Fijate lo que dice el Likutu Moran, fijate el Talmud. Y por esto comemos un huevo en la comida anterior a Tisha B'Av. Ahora, fíjate ahí. Muy bien. Esto es básicamente como si fuese la explicación de lo que dice el Likutu Moran. Como que él resumió, súper resumido. Anda, mira lo que dice ahí. Perfecto. Aparentemente no se entiende. Ahora viene Robin Ossun hablando, digamos, el mismo. Aparentemente no se entiende. Por cuanto que el huevo es el nivel de luz, esto es lo que dijimos anteriormente, y esto alude al consuelo mencionado, después de los 21 días, después de Tisha B'Av, la reconstrucción, etc. Entonces, ¿por qué son 21 días? Este asunto de los 21 días alude al Abeylus, al duelo de los 21 días que hay en Benámetzarin. Ahora que el huevo es el luz, ¿por qué él comía el huevo cuando debería ser? Al fin y al cabo no debería ser 21, debería ser solamente la nejama, una cosa así. Solamente el consuelo. No deberíamos comer el huevo, porque el huevo es el consuelo. Estamos comiendo el consuelo antes de que empiece los 21 días. Sí, algo así. Bueno, es Magdín refugio a la magra. Antes primero la cura y después el golpe. Pero sí, exacto. Si el huevo al fin y al cabo por los 21 alude al consuelo, a la nejama, entonces, ¿por qué comes huevo antes de ti shop it up? Que es duelo. Esta es la idea. Y también comemos el huevo en un momento de duelo, en la comida que interrumpe, digamos, que uno empieza a ayunar a partir de esa comida. ¿Acaso no debería ser al revés? El huevo, que es este luz, que es la nejama, el consuelo, que representa a Tjías Amaisim, etc., dice. Ah, tenemos. Esto es lo que es el huevo. El huevo es el consuelo. El huevo no es el duelo. El huevo es el consuelo. Sin embargo, todo esto alude, o indica, alude a una persona que no... Esto alude que a una persona no es capaz, no es posible llegar, en general y en particular, a la esperanza buena, digamos, al final de lo bueno, la buena vida, por llamarlo de alguna manera, excepto a través del sufrimiento y de la amargura. La terrible amargura, que es el concepto del duelo, que estamos de duelo y sufrimos y estamos amargados por la destrucción de Pesameca. Pero, también cuando estás de duelo y estás amargados por el sufrimiento y la destrucción, lo principal es que estamos lejos de... Porque estamos tan lejos en nuestro exilio de nuestro Padre que está en los cielos. Este es el zar. Este es el sufrimiento del duelo. O sea, no podés llegar, digamos, a estar cerca de Hashem, si no pasás por un sufrimiento. Pero el sufrimiento en sí, cuando estás sufriendo, ¿qué es lo que sufrís? ¿Que no tenés dinero? ¿Que no tenés...? No, 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 no. Estás lejos de Dios. En eso consiste el sufrimiento. Eso es Icar, aquí lo menciona él. Icar, digamos, lo principal del sufrimiento. También, incluso en ese momento de sufrimiento, no podés quedarte así. Half the shoulder. Quedarte en eso. Sufriendo, ok, estoy lejos de Dios. Bueno, ok, listo, ¿estoy lejos de Dios? No, no, no. Sino que tenés que tener un consuelo, consolarte a ti mismo en todo momento con la gran esperanza que nosotros esperamos de un final bueno, por llamarlo de alguna manera. Es decir, salir del exilio, de la oscuridad de la luz, muy poderosa. Porque la bondad de Hashem es que no nos acabamos, no nos consumimos. Como está explicado en Eija, en el libro de Eija, en Tishabat. Y, como está explicado en el libro de Eija, con la amargura de las súplicas. La esquina no es súplica, es como lamentaciones. Lamentaciones. Esa es la palabra. La amargura de las lamentaciones es que la persona clama con una voz amargada. Yo, esto está leyendo Eija. Yo soy el hombre, vi la pobreza, vi el sufrimiento, la aflicción, etc. Es todo el psúquium de Eija. Versículos de Eija. Que la persona clama ahí con una terrible amargura. A mí, este psúquium no está en Eija. Si está, yo no me lo acuerdo. Pero es algún otro psúquium. A mí me condujo y me llevó en la oscuridad, etc. O él está explicando Eija, quizás con sus propias palabras. Una cosa así. Como que al fin y al cabo estamos acá porque Dios nos trajo acá. Entonces, me llevaste a la oscuridad y me estás mandando ahí. Y, esto sí es de Eija, me saciaste de amarguras, etc., etc. Dice. Jule, jule. Anda a leerlo, ya lo conocés. Y en medio de esto, en medio de esta amargura, tu clamor es el consuelo mismo. Vos te consolás a vos mismo con ese clamor. Como está escrito ahí. Y yo dije, esto es Pazul también. Y yo dije, se perdió mi eternidad, etc. No recuerdo si está en Eija o no, pero no importa. A esta edición en hebreo le faltaría como la indicación de que es un pósuk con las comillas. ¿Y dónde está? Sí, esto puede ser de este otro lado está, perdón. Ah, mirá. Ok. Bien, bien. Y esto pongo en mi corazón, o pondré en mi corazón. Y por lo tanto, esto sí es el pósuk. Hoy, Hiljas de Hashem, voy a esperar, anhelar, una cosa así. Las bondades de Hashem que no se acabaron, etc. Y somos renovados a las mañanas. Y Rashi explica ahí, ¿qué significa ser renovado a las mañanas si tú sí estás en Eija? Que las bondades se renuevan en todas las mañanas, etc. Hashem renueva el mundo, digamos, todas las mañanas. El Gesem. Bien, Gesem, la bondad de Hashem. Y es bueno. Y por lo tanto, voy a esperar y silenciar. Una cosa así, como voy a esperar en silencio. Ok, ahora no la estoy pasando bien, pero voy a esperar en silencio igualmente. La salvación de Hashem, etc., etc., dice. Y aquella persona que quiere abrir su vida, o sea, antes de seguir adelante, lo que me parece que está diciendo es que, ¿por qué comes ese huevo en el momento del sufrimiento? Porque vos sabés que en el momento del sufrimiento, en realidad, estás esperando algo más. Exactamente. Estás esperando la Shuvashem y lo estás explicando en Eija, está perfecto. Sí, esas son las dos. Pero esta es la idea, como que, ok, sí, la estamos pasando re mal. O bueno, pero estamos esperando algo. Estamos esperando algo. Y eso tenés que ser consciente. Y esto es lo que te dicen. No te quedes así. Ah, listo, sufro. No, no, no. Hay algo ahí atrás que esperamos hacia el futuro. Un segundo. Y aquella persona que quiere... Ok, es interesante el lenguaje. Aquella persona que quiere como cuidar una cosa así, su vida verdaderamente, tiene que recibir sobre sí mismo consejos. O sea, tenés que hacer algo al respecto de esto. Y tenés que extraer de esta amargura y de este sufrimiento y de estos sufrimientos, amarguras, las mismas palabras que significan lo mismo, que te pasan sobre ti. Tenés que aprender algo de todo esto. Y en particular, los verdaderos sufrimientos tenés que aprender de ellos, que son los sufrimientos espirituales y del alma. y el exilio, del gran exilio que tiene el alma, que está muy lejos de su padre, que está en los cielos. Y todo tiempo que esperamos salir del mal hacia el bien, se fortalece el mal cada vez más y más. Esto está en la comuna de Insoito también, los simonis, las señales de Moshia, que cada día es peor que el otro, etcétera, cada día más maldito que el otro. que el Valdávar, esa es la clásica expresión, el diéter arral, el satán, yo qué sé. Lo seduce diciéndole, se terminó tu eternidad. Fuiste, Hasbe Shalom, Dios libre guardia. Hasbe Shalom, Hasbe Shalom, dos veces. Dios libre guardia, Dios libre guardia. Pero al fin y al cabo, lo que te dicen es, ¿para qué vas a seguir siendo Yahudí? ¿Para qué vas a seguir haciendo Toile Mitzvitz? ¿Se acabó? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo sufrís? ¿Te la pasás mal? Sí, la pasás re mal con esto. Basta. Pásala bien. ¿Hay tantas cosas lindas para hacer en el mundo? Pero, sin embargo, mejor dicho, vos tenés que consolarte a ti mismo en todo momento, que te aparecen estas ideas en la cabeza, para ser, en general, de aquellos que están aferrados a la esperanza. Es un lenguaje muy interesante, porque tipo poético de Teile, tenés que estar aferrado a la esperanza. Que sobre esto está escrito, Shuvu, Levitzoren, Asiliatikva, ¿a qué? Es un pasuk en Zeharia. Ahí sí lo dijeron donde está. Retornen hacia la fortaleza, aquellos que están aferrados a la esperanza, dice Zeharia. Que Zeharia es el final de la profecía, como diciendo los señores, no se ven por vencidos. No pierden la esperanza. Y tenés que, ahora, Rabinazan de vuelta, se terminó el posuk, tenés que retornar, o poner sobre tu corazón en todo momento, y decirte a vos mismo, todavía hay esperanza. Como dijo el Rebe, obviamente el Rebe Najwan, que no existe darse por vencido en el mundo, para nada. No existe una cosa así. En Shum Yehush Boiloklan. No existe el concepto. No podés, no podés darte por vencido. No existe eso. Interesante. Como que es totalmente fuera de pregunta. Y cumplir esto, este concepto que dice, debe ser un paso también, pero no sé dónde está. Debe cumplir este concepto de que retornaré, o pondré en mi corazón, y por lo tanto, anhelo o espero la bondad de Dios. Porque no se acabó esa bondad de Dios, porque no se acabó la bondad de Dios, nunca, etc. Debe estar para la fracción de Pzuki. Debe estar para la fracción de Pzuki. Oshibel, Libi. Debe estar para la fracción. No importa. El punto es, no existe darse por vencido. Así que siempre tenés que poner en tu corazón, ok, yo voy a esperar la bondad de Hashem. Porque los tzadikim, los justos, empiezan con sufrimientos, y al final tienen paz, tienen tranquilidad. Eso también está el múdico. Y todo Yehudi está en el nivel del tzadik. Como está escrito, el rey me repetía esto n veces. Tus pueblos son todos tzadikim. Y toda aquella persona que quiere acercarse a la Kedusha de Israel, a la santidad de Israel, del pueblo de Israel, en realidad, forzosamente tiene que pasar sobre él amargura. Mucha amargura. Fuh. Muchos adjetivos, ok. Merir es amargura. Harbei es mucha. Meoid. Muchísima. Blishir. Sin medida. Oibe. No, Barujayén. Sí, no, pero... ¿Querés? El tigre celeste que le cueste. Eso es lo que está diciendo. Un chile bastante pesado. Sí, sí, pero hay esperanza. Y es imposible tener el mérito de cualquier tipo de Kedusha. No vas a recibir ningún tipo de Kedusha verdadera, y esta palabra es importante. Porque hay una carta del Alte Rebe, que el Alte Rebe escribió cuando salió de la cárcel en Peterburgo, en Peterborg, que lo pusieron, básicamente, la historia es larga, pero no importa, los misnáctim, los opositores a Hasidim, lo mandaron a la cárcel. Se sale el rebe de la cárcel y los Hasidim querían matar a todos los misnáctim, básicamente. Listo. Vamos a matar a todos. El Alte Rebe escribió una carta, no, de ninguna manera. Y tenés que ser humilde frente a todos. Los misnáctim también. Y ponen ahí, Bemidas Emes Leyakoi. Bemes, en realidad. Y dicen, no me acuerdo el número exacto, pero dicen que si el Alte Rebe no hubiese puesto esas tres palabras, Bemidas Emes Leyakoi, o sea, realmente ser humilde, incluso contra tu enemigo, digamos, frente a tu enemigo, el Alte Rebe hubiese tenido, no me acuerdo el número, ponele, 100.000 Hasidim más. 100 millones de Hasidim más. Una cosa así. Pero como puso que tiene que ser de verdad, se falta. Perdió todos los Hasidim. ¿Quién quiere de verdad? Nadie quiere de verdad. Por eso pones acá. Y Epshalis Közli, Shum Kedusha Amitis. No podés tener verdadera Kedusha, pero Bemes, verdadera, excepto a través de amargura, una gran amargura. Y no sería posible soportar esta amargura y estos sufrimientos, solo que Dios, es imposible en realidad. Bemes, no hay nadie que pueda aguantar esto. Solo que a Shem le da alcanzado, para fracciones también, alcanzado fuerzas para soportar esto a través, ¿cómo es esa fuerza? ¿Cómo te la da? A través de esta esperanza. Que tenemos la esperanza de un final bueno con la fuerza de los verdaderos Tzadikim, interesante acá también, porque antes dijo somos todos Tzadikim. Acá dice verdadero Tzadikim. Está hablando de otra cosa. De Rebeim, ese tipo de cosas. Que ya ellos, esos Tzadikim verdaderos, justos verdaderos, tuvieron el mérito de el lenguaje es raro, pero tuvieron el mérito eterno de este final bueno, etcétera. Como que ellos ya vieron en vida ese final bueno. Una cosa así. El lenguaje es muy poético. Y todo esto está aludido en el concepto de luz, que sería la nuez o el huesito y el huevo. Porque el huevo está conectado con la nuez con los 21 días. Todo esto que te dije está aludido ahí en ese huevo. Cuando estás comiendo ese huevo tenés que pensar en esto. Porque todas las cosas que hay en el mundo tienen alusiones, grandes alusiones y fantásticas, maravillosas, para acercarnos, para acercarse, perdón, a Dios, bendito sea. O sea, vos podés mirar en todas las cosas que hay en el mundo y vas a encontrar cosas profundas, tenés que ser este tipo de personajes para darse cuenta. Pero vas a encontrarlas. Todo para acercarse a Yen. Porque todas las cosas en el mundo no fueron creadas sino para esto. Para que vos te acerques a Yen. Esa es la esencia de la realidad misma. Es para acercarse a Yen. Para aludir a Yen. El mundo entero. De eso vive la cosa. De eso vive el mundo. Y agregaría, es algo Pashut, pero agregaría, no en el texto, digo, el concepto es como que obvio es una alusión porque si fuese claro entonces sería mal ajén, perdiste el albedrío, serías un ángel, tomáte la... No, lo vas a tener que buscar. Hay que escarbar, escarbar, no me va a ser fácil. Y, volviendo al mundo entero, digamos, la creación entera, no tiene ninguna vitalidad ni ningún sostén si no es a través de esto. Y él lo aclara. A través de que hay en el mundo entero, en la creación, una vitalidad de los consejos, entre comillas, no es la palabra mejor, pero no importa, los consejos de la toira santa. Sí, pero no está hablando de consejos, che, te doy un buen consejo, compras dólares. El SOAR dice que lo arrasan todos los consejos. Sí, sí, sí. Pero no sé si es la mejor palabra para traducirlo. El concepto, obvio que está bien, pero no sé si es la mejor palabra, no importa. Así está escrito en todos lados, pero no sé, nunca supe cuál es la traducción exacta de ese consejo, no sé si es consejo. Pero lo que pasa es que uno necesita consejos para hacer algo. O sea, vos necesitas hacer un consejo, claro. O sea, vas a hacer un negocio y necesitas un consejo. En el camino de la toira necesitas consejos. Es como guía, es como la guía, es como la guía. Es el consejo de buen compañero. Sí, sería como las guías de la tora. Una guía, un consejo para saber qué hacer. De ahí, esas alusiones, volviendo a lo que él decía, esas alusiones que hay en todo el mundo dando vueltas, que aluden a Dios, de ahí es la vitalidad y el sostén de todas las cosas, como es sabido. Y por lo tanto, el luz, el huesito luz, o la nuez, es lo mismo, y el huevo aluden a la principal o la fundamental, al fundamental consuelo y por lo tanto, son justamente, o se terminan justamente, en 21 días. Como dice el Talmud, que esto alude al duelo de Beinah Mezalim, del 17 de Tamus al 9 de Ab. Para indicarte todo esto que te mencioné, que no se puede llegar al consuelo excepto a través del duelo y el sufrimiento en este concepto, ah, este es un Pósuk, lo parafraseé en el Pósuk, que se alegren contigo, con Yerushalayim, ¿se refiere el Pósuk? Todos aquellos que están de duelo por ti o por ella, o una cosa así. Que se alegren con ella, con Yerushalayim, todos aquellos que están de duelo por ella. Y como dicen nuestros sabios en la Gemara en Tainis, que todo aquel que está de duelo por Yerushalayim va a tener el mérito de ver la simja, la alegría de Yerushalayim. Y como está escrito, o sea, está probando todo lo que dijo de los Pósuk, no inventé yo, dice, eso está ahí. Y como está escrito también en Ishaia, que hay que poner a los que están de duelo por Zion con gloria a cambio del Eifer de la ceniza, ok, es el mismo concepto, tuviste ceniza, ahora vas a tener gloria. Y también es en toda persona y en todo momento en el concepto del golus, del exilio que vive esa persona y de sus sufrimientos, sus, otra palabra parecida, dolores, sufrimientos que le pasan y como fue explicado. Y esta es la señal, digamos, del huevo que alude a todo esto que mencionó. Porque, ah, ahora va más en detalle, ya estaba esperando esto. Bien, dijimos, ok, ¿qué pasa? Él empezó a hablar del huevo, ok, huevo. Puedes hablar de huevo y decir todo esto y es fantástico, pero él citó una laja muy particular del huevo y todavía no lo explicó. Ahora va más bien. Lo que él dice son las dos puntas del huevo. O sea, huevo es un huevo, a mí qué me importan las puntas. No, 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 yo quiero explicarte las puntas del huevo. ¿Y por qué el huevo es así? Exacto, ok, ahora vamos. Esto es a lo que alude las dos puntas del huevo. Porque las dos, llamando, puntas, no sé cómo se llama, las dos puntas del huevo, los dos extremos, ahí está, gracias. Los dos extremos del huevo pueden ser como circulares o pueden ser más puntiagudos. Y esto, con seguridad, ah, perdón, perdón, si vos tenés dos puntas, yo traduje mal, las dos puntas del huevo circulares, o las dos puntas del huevo puntiagudas, esto es un simantuma, esto es impureza, no sirve huevo, no es de un animal kosher, o sea, si no sabés de qué animal salió, perdiste. Hoy en día, como que la gran mayoría de los huevos son de gallina, es difícil encontrar huevo, otra cosa. De pato también. De pato. No hay tantos huevos, comercialmente hablando, de animales impuros. Pero no importa, la lajá es la lajá. Los cuales iban por el campo, montaban un nido. Claro, ¿puedo comer o no? Sí, puedo comer o no. Exacto. Ok, ¿por qué las dos puntas estas, puntiagudas las dos, o circulares las dos, aluden a tuma, a impureza? Porque este es el camino de los reyoy, de los malvados, y todos los que están lejos de la verdad. ¿Cuál es el camino? Cuando cae sobre ellos, o recae, una cosa así, sobre ellos, duelo, y dolor, y sufrimiento, no se consuelan a sí mismos en absoluto. Y no esperan salir de ahí, en absoluto. Como está escrito en Iyoiv, le yam in shuv minihoyshech. No cree, el tipo que está pasándola mal, no cree, no tiene fe, en que va a retornar de esa oscuridad. Yo nunca voy a salir de acá. Ya está. Tomás, el tipo depresivo. El tipo depresivo. Ya está. Mirá, se murió no sé quién, listo, se acabó la vida. Y quedan hundidos en la preocupación, y en la amargura negra, y en el duelo, hasta que, nifradim, ah, ok, al punto tal, no hasta que, al punto tal, que se separan de esto, a través de esto, de ayer. Bendito sea, y de la toira, y de los verdaderos tzadijim, por completo. O sea, si no hay esperanza, no tengo con quién hablar, no tengo nada que hacer, ni Dios, ni nadie me puede ayudar. Ya está. Se acabó. Y a veces es al revés. Cuando tienen una alegría, de comida, de bebida, etcétera, ellos se llenan la boca de alegría, está parafraseando también Pzulkim, se llenan la boca de regocijo, una cosa así, y hacen toda su vida como fiestas, como está escrito en Ishaya, Sassoyn Vesimha, alegría, regocijo, come, bebe, pásalo bien, chao, olvídate del mundo. Y esto son los dos extremos del huevo. ¿Qué más? Los dos extremos puntiagudos o los dos extremos como redondos, porque el concepto del puntiagudo alude a Beirus, a duelo, a sufrimiento, a este galgal, a esta rueda. ¿El redondo es? No. Sí. ¿El redondo es? No. El redondo. El redondo. No, tenés razón. Tenés razón, perdón, cada es el... Sí, sí, sí. Este asunto redondo alude al duelo y al sufrimiento en este galgal por ser el redondo. El galgal es esta rueda que vuelve en el mundo, que a todo el mundo le pasan estas cosas, un día tenés más, un día tenés menos, un día vivo, muerte, etc. Esa es la rueda, es el redondo, que por esto comemos huevos y adashim, son lentejas, lentejas o arvejas, ese tipo de legumbres redondas. Claro. está en el momento de duelo, Dios libre y guarde, como está escrito, en Coyelets, en Noretsagalgal, en Abor, y vuelve a girar la rueda que sacaba agua en el pozo y siempre está girando la rueda porque el río fluye y nada. Es como la rueda de la fortuna, a todos le va a tocar. A todos le toca, un día estás arriba, un día estás abajo, en la rueda de los parques de diversión. Eso aparece en el Talmud que algo de tzedakah, hay un jajam que la esposa no quiere darle, él le da tzedakah a una gente que le da tzedakah y él le dice a la esposa que lo está haciendo porque en el futuro por ahí sus nietos también van a tener que necesitar tzedakah. Ustedes lo están maldiciendo, no, porque hay una rueda en el mundo que hace que la gente pueda caer y que repasar eso. Haga la rueda. Esto es a lo que alude la punta redonda del huevo. Estoy pensando si es la parte de alegría o la parte de la tristeza. Por eso, la parte de la tristeza. Y por eso lo usás para los duelos y entonces se usa el huevo, lo redondo, el calcal, esa tristeza que vuelve al mundo constantemente. Entonces, si vos tenés los dos lados del huevo redondo, lo que representa es tu vida es una depresión total. Y no hay salida y no hay esperanza, que es lo que dijo antes, ¿no? No hay salida, no hay esperanza y ya está y con esto te dejás de Dios. Por eso el huevo es tu mano, el huevo redondo de ambos lados. De los dos lados estuvo, no sirve. Ahora al revés, si los dos lados del huevo son puntiagudos, esto es arrogancia, alegría, en términos de, como quien tiene una boca, de Yosempi, que Jereb Jada, una boca como una espada afilada. Ahí es la punta, que es donde saca la conexión, ¿no? Sí, sí. La espada es una punta, la boca es como una punta. Sí, Jad, Jad, por eso es una punta. Esto es lo opuesto del duelo. Es decir, que el duelo no tiene boca, el doliente no tiene boca, porque está en silencio, está prendido, y qué sé yo. Y este es otro, este habla, no me lo para, este está, vive feliz, entre comillas. Y esto alude al concepto de He is amazing. Sí, quizás habría que hacer otro párrafo, no sé si en el original tiene párrafos, o es la edición esta. Está como está ahí. Está como está acá. Sí. Ok. Entonces ahí él explicó por qué los dos formas de huevo, si son las dos, tristeza, o las dos alegría, no es tú, más las dos no sirven. Y esto alude a He is amazing, a la resurrección de los muertos y a la que hule, a la redención, que entonces el pueblo de Israel, vamos a hacer K'SHEIRIM, ah, K'SHEIRIM, perdón, aquellos, no sé a qué se refiere, pero no importa, el pueblo de Israel que sean koshes, que sean adecuados, van a estar, se van a sostener y van a estar fuertes y afilados contra el opuesto, digamos. No terminó lo de la punta, entonces. No, seguía con la punta ahí. Por eso, no terminó lo de la punta, yo entendí que había terminado, por eso pregunté lo del párrafo. Ok. Está, como si fuese la soberbia buena y la soberbia mala. Claro. Una cosa así. Azul de que tú seas, azul de que te vas. Sí, sí, exacto. Entonces la soberbia mala es el tipo que habla y habla y no para y es afilado, entre comillas, y es el tipo que vive feliz y hace lo que quiere y no le importa nada y al el opuesto es la soberbia positiva de que viene Moshiaj y Dios revela su Kedusha y la santidad del pueblo de Israel, etc. Pero los malvados se alegran a sí mismos en este mundo como si su alegría estuviese plena ahora y no ponen en sus corazones este concepto del final. Un día se va a acabar eso. Y por lo tanto, los dos extremos afilados o afilados o redondos que cuando están alegres se llenan de sus pasiones con alegría y con regocijo como si toda la alegría fuese esto en este mundo Dios libre y guarde y por el otro lado al revés cuando viene sobre ellos una destrucción un sufrimiento se llenan de tristeza y amargura negra sin ningún tipo de consuelo ni esperanza en absoluto y estos son los dos lados del huevo son los dos extremos del huevo el duelo y el sufrimiento de ellos es de los dos lados del comienzo al final es todo sufrimiento porque si vos por lo menos tenés una esperanza en el final bueno ahora la pasó mal pero ya sé que no sé ayer y allí yo qué sé no 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 acá no en este nivel que está hablando acá no son los dos extremos porque no esperan ningún fin bien bueno digo en absoluto y como dijo el rebe el rebe Nachman que aquella persona que no tiene emuna no tiene fe su vida no es vida en absoluto porque inmediatamente cuando le llega algún tipo de sufrimiento no tiene con qué consolarse a sí mismo etcétera es duro y por el otro lado cuando traducción literal pero no es correcta cuando la hora le sonríe o sea cuando la está pasando bien esa es la traducción correcta se llenan de alegría y regocijo y estos son los dos extremos del huevo redondos no al revés puntiagudos perdón puntiagudos como expliqué que a través de esta alegría como de esta forma es como dice el rey Salomón esta alegría qué es es una pregunta retórica obviamente no sirve para nada se acaba pero los tzadikim los justos y los kshayrim los que son buena gente cuando ellos tienen algún tipo de sufrimiento Dios libre y guarde ellos son asire y atikva están aferrados agarrados a la esperanza y viven o sobreviven algo así la francia literal no sé cuál sería y se consuelan a sí mismos con esta impresionante o grande esperanza de un bien un final bueno un buen final y este es el concepto de un lado del huevo es redondo exacto y el otro lado del huevo es puntiagudo porque lo redondo y lo puntiagudo son el concepto del duelo y el sufrimiento y el consuelo y la esperanza buena como ya te expliqué entonces tenés que tener las dos cosas si no no es kosh porque para ellos se está hablando de los que son sadikidim de los que son kshirim los buenos etc para ellos está pegada atada una cosa así aferrada el duelo y el sufrimiento a la esperanza y al consuelo y a través de esto no se dan por vencidos a sí mismos nunca de Dios o sea no abandonan a Dios por así decir al punto tal que tienen el mérito de un buen final y por lo tanto está aludido todo esto en un huevo porque el huevo es este nivel de luz que ya explicamos esta nuez este huesito que es el concepto central de la esperanza y el consuelo que por esto comemos este huevo en la perdón en la comida que interrumpe antes de Tishopeab antes del ayuno de Tishopeab porque a través de esto ahí está el fundamento del consuelo en el alegría en el concepto como se trajo antes alegrense con ella alegría todos los que están de duelo con ella como dice el Talmud que los que están de duelo por Yerushalayim se alegraron en Yerushalayim etcétera y este es el nivel de un extremo del huevo tiene que ser redondo dolor sufrimiento etcétera y el otro extremo del huevo tiene que ser puntiagudo el dolor el aveilus el duelo el sufrimiento está unido a la buena esperanza de que es una esperanza y una alegría como fue explicado cuando la destrucción del templo es el nacimiento de Mashiach ¿no? ya claro eso es en Mitrasha hijo justamente pero esto sigue sí, sigue porque explica un poquito más porque también está bueno pero siempre cuando encontrás el huevo hay un huevo alguien tiene que decirte si es el huevo claro esa es la otra parte claro eso no lo citó pero él dice acá cuando te dicen de este huevo de tal ave es este huevo por lo tanto esto también es el tzadik seguramente es verdad sí, sí, sí está aplicado estaba cantado y por lo tanto esta es la señal aún cuando vos encontrás el huevo que tiene uno y uno un extremo un extremo diferente del otro no te apoyás en esto solamente como está escrito en el Yujon Aruj no, no, perdón en el Yujon Aruj claro, sí, sí está bien no es solamente esto como dice en el Yujon Aruj en el código de la judía porque Dios hizo una cosa frente a la otra porque también en los malvados y en en los idólatras se encuentra a veces este asunto del huevo de los dos lados no es tan pollo no es blanco y negro en las pasiones de este mundo mismo que la persona sufre un montón con sufrimientos para recibir o para llegar a tener alguna taiva alguna pasión invierte entonces claro la paso mal un tiempo porque yo sé que me va a llegar algo bueno claro claro o sea que tenés no estás haciendo más o sea claro existe existe en el otro lado también que la persona espera dinero o cualquier cosa entonces sí es verdad la pasás mal y vos sabés que después vas a estar bien y en el momento del sufrimiento la persona se auto consuela porque después va a tener su pasión en este mundo tipo anda a trabajar vas a sufrir un montón después te compras un iphone ay que bueno ok no quería trabajar pero quería el iphone ok list trabaja trabaja y lo vas a tener y mientras trabaja ya seguro mientras trabaja él lo dice mamo en dinero es lo mismo y esto con seguridad no es bueno yo te expliqué todo un cosa muy lindo pero pará porque lo encontrás del otro lado también y esto es mis trabajos del otro lado por cuanto todo el sufrimiento que sufre digamos la persona y toda la esperanza que tiene es todo dentro de este mundo todo este sistema que él planteó o sea esto es lo que yo entiendo que él explica todo este sistema que él planteó funciona cuando tu sufrimiento es acá y tu esperanza es allá en otro mundo pero acá este tipo tiene el mismo sistema pero todo dentro de este mundo y por lo tanto puede ser que la persona vaya en este camino es decir que se console a sí mismo en el momento de sufrimiento a través de la esperanza de que esto es llevándolo al huevo un extremo redondo y un extremo puntiagudo pero todo está dentro de las pasiones de este mundo y esto con seguridad es tome es impuro por lo tanto a pesar de que tiene efectivamente este huevo lo encontraste ahí en el campo y el huevo tiene un extremo redondo y un extremo puntiagudo necesitas otra prueba más para decir que es tohir que es puro es decir que viene del lado de tahara de pureza es decir el mismo se va auto explicando constantemente es decir que su sufrimiento y su esperanza son en el tahlis en el objetivo eterno que ahí es la verdadera esperanza en el nivel de esperar un pozo acá dice proverbio está esperando su muerte el justo la esperanza futura aunque por otro lado también todo esto es así sabe que no termina acá no termina acá exacto pero el rey dice también que uno puede tener el olama va acá hubo personajes habrá hubo gente que pero uno mismo cuando accede a una simja de Kedushan eso es un pregusto del olama va entonces esto también no es que uno está esperando morirse para tener esta respuesta no, no, no pero puede vivir acá sería como la muerte de lo material en este mundo para vivir en este mundo lo espiritual claro eso eso sí sí porque esperá vamos a ver si hay algo que me salteé y no, no, no caí ok no alcanza con tener un extremo puntiagudo y un extremo redondo para decir que es todo a ver que es puro necesitas otra cosa más otra prueba más es decir que tu sufrimiento y tu esperanza son del verdad la esperanza mejor dicho es de la verdadera Tajlis que es el verdadero asunto eterno que ahí está la verdadera esperanza en el nivel este de que el tzadik espera su muerte como explicamos perfecto porque estos que están en el nivel acá esto es lo que no entendía por eso quería volver un poquito para atrás estos que están en el nivel estas personas que están en el nivel de los dos lados del huevo iguales o los dos puntiagudos o los dos redondos con seguridad son tome son impuros porque este es el camino de los malvados como ya explicamos pero también un caso digamos una persona o una vida lo que sea que tiene un extremo redondo y el otro extremo puntiagudo necesita la prueba de que su vida es Kedusha viene del lado de santidad y no del otro lado que todo su sufrimiento está como repitiendo no sufrimiento y esperanza todo viene de este mundo todo es en este mundo sino que al revés cuál es la prueba de que viene de citra de Kedusha del lado de santidad que su sufrimiento y su esperanza son del mundo eterno porque ahí está la verdadera vida la verdadera esperanza verdadera eterna y aquella persona que pone su esperanza ahí en lo eterno y todo tipo de sufrimientos incluso sufrimientos del exilio del alma que está lejos de ayer bendito sea cuando vive ese sufrimiento la persona se consuela sabiendo que al final al fin y al cabo va a tener Tikkun va a tener algún tipo de reparación y un buen final con la fuerza de los Tzadikim verdaderos justos Tzadikim que son del lado de Tahara y Kedusha pureza santidad con seguridad una persona C va a tener al final un buen final valga la redundancia para tener el mérito de un buen final como está explicado para nosotros en muchas toires en muchas enseñanzas en muchas charlas fantásticas sobre este tema como está escrito hay recompensa de tus acciones etcétera y hay esperanza para tu final dice Dios etcétera omen de omen o sea con esto explicó necesitas el Tzadik para saber que ese tipo que te encontraste en el campo que te dice no, este huevo es de tal animal ese es el Tzadik que te dice ok tiene que estar orientado guiado adecuadamente si no la alegría con la Kedusha con la Kedusha con la Kedusha si no vas llegando así mucho tiempo a la fiesta y salir de aquí falta poco si, el sigue por eso estaba viendo porque en realidad hay almas que son como débiles que son beitzim son huevos somos todos huevos acá que sobre ellos está escrito ah la madre en parches que se dice la madre está ¿cómo se dice? sobrevolando gracias sobrevolando los pollitos o los huevos como se entiende también de Tikkun y Zoyal anda a mirar el Tikkun y Zoyal que dice que la madre es Ima es Vina si los pollitos son el Mikrei Mikrei vale Mikra son los huevos y lo que son de la Torah oral son los pollitos ah ok eso dice ahí está hablando son dos tipos de personas dos tipos de personas pollitos y los huevos entonces acá tenés claro como está escrito ¿dónde está este pozo? puede ser que está en el Tikkun y Zoyal también no sé bueno no sé parece que hay algo extraño acá ah no ya caí lo que dice ahí en el Tikkun y Zoyal eso está dicho no escrito tipo un pozo eso está dicho sobre las almas débiles que están lejos de su padre que está en los cielos y sobre ellas esas almas son toda la guerra de Amolek que es la fuerza de Sitraajra el poder la soberbia es el clásico asunto de Amolek del otro lado en el concepto de que Bayezanev literalmente como en colisó viene de cola Zanab es cola como que Amalek ataca a los que se quedaron atrás a los débiles que quedaron atrás no existe esa palabra que yo dije obviamente pero es una forma de traducir mal el hebreo Bayezanev como que golpeó a todos tus débiles que estaban en la cola atrás y tú estabas cansado y etc es el POSUK sobre Amolek el versículo sobre Amolek y este es el secreto de Shiluah Haqeim ok ahora viene otro de enviar a la madre para tomar los huevos que el principal la principal longitud de nuestro exilio es por ellos por estas almas débiles que somos nosotros para repararlos porque acá los judíos piensan pensamientos de que nadie quede desplazado y esto es un POSUK en Shmueles y esto es el nivel de Shaleach Has de enviar a la madre como está escrito respecto del golus del exilio eso está en Tikkun y Zoyal también y como está escrito en el Tikkun como está escrito en el Tikkun Shaleach Shaleach dos enviados dos divorcios en hebreo está bien decirlo así en hebreo en la calle no obviamente pero en el Lashen Koidesh es así común en castellano no claro suena horrible en castellano suena horrible pero bueno en hebreo se escribe así no está mal son dos enviados dos echados porque el principal exilio es por ellos por aquellas almas débiles que son como huevos son esos huevos y esto es lo que está escrito que Mashiach esto está en el Zoyal que Mashiach está sentado en el Eijal en el palacio de Kenzi Por es interesante como que Mashiach está sentado sobre esta mitzve de los huevos de mandar a la madre sobre los huevos eso es lo que dice el Zoyal lo entendiste bien lo entendiste no es mi problema eso es lo que dice el Zoyal ¿por qué? ahora él va a explicar porque la principal longitud de este exilio es que se atrasa a llegar tanto que es por este asunto que no quiere venir hasta que se reparen todas las almas débiles o sea como que si Mashiach llegase ahora hay un montón de gente que quedaría afuera si Mashiach está diciendo pará vamos a esperar hasta que todos estén adentro y ahí yo vengo terrible que estas almas débiles son el nivel de esproijín pollitos o peizín huevos que este es el concepto de Keynesipor el nido del pájaro ¿por qué dice que Mashiach está sentado en un nido de pájaro? ¿qué es esto? bueno él está explicando a qué se refiere el Zoyal porque si vos lees solamente el Zoyal no se entiende nada Mashiach está sentado en un pájaro en un nido de pájaro pobre tipo salí del árbol viste y sobre esto también alude el hecho de que comemos este famoso huevo antes de Tishopeá para aludir o para indicar que la principal esperanza de la Gyehule de la redención es a través de que Mashiach repare las almas débiles así dice acá que son este nivel de huevos y estas almas cuando tienen el mérito de llegar los Tzadikim verdaderos los Rebeim para repararse o sea para ser reparada mejor dicho con seguridad tiene que pasar sobre ellos sufrimientos y problemas y amargura muchísima harbe meyoid mucha un montón en cuerpo y alma y dinero y camma de camma de gines y muchos y muchos niveles diferentes todo tipo de sufrimientos que se te puedan ocurrir eso sería la traducción como está explicado en las palabras del Rebe muchas veces y como escribió sobre el versículo o sea el Rebe escribió sobre el versículo viene de Sholem Marli Mar no sé qué cosa es este qué sé yo qué paso que es para la paz amargo para mí amargo etcétera no sé si son las palabras del Rebe o si es un pozo no sé qué pozo que es acá no dicen de dónde está no sé no lo he encontrado ok no importa es el concepto de Chávez que es similar al mundo por venir y Chávez para mí que está refiriéndose a una enseñanza del Rebe acá dice fíjate el Hikuti Morar acá y allá porque Chávez lo recibimos en Mara ese es el Talmud la amargura entonces Chávez está relacionado con esa amargura para que llegue Chávez tienes que amargarte que en realidad es como el súper resumen de todo lo que dijo y lo sacó obviamente de las enseñanzas del Rebe y como está escrito también como escribió el Rebe perdón sobre la frase de Raba Pabarjana Parza Parza Upalga esto debe ser en Pababastra que se lleva de esas historias las historias raras de Raba Pabarjana que no me acuerdo de toda la historia porque son rarísimas pero que tenés una distancia de una parza y media y en la toira tenés que proyectar paz etcétera está aludiendo a enseñanzas del Rebe por eso mirá lo que dice ahí el Rebe yo no te voy a decir todo de vuelta y por lo tanto está aludido esto en los huevos y sumado a esta señal adicional no alcanza que tenga un lado redondo y un lado puntiagudo esto es Ikar Taharazam esto es el principal la principal señal de pureza del huevo que la persona siempre espere tenga la esperanza de que va a llegar la Yeshúa a la salvación y como está escrito a ti te esperamos todo el día etcétera como fue mencionado pero obviamente falta el Tzadik también lo mencionó claramente lo dijo claramente el Tzadik que te diga cuál es no faltan dos ok vamos y quizás quizás esto es lo que está escrito en el Midrash también que Moshe Rabbeinu pidió ser un pájaro un ave mira el Midrash dice eso es raro solo sí obvio por eso sobre el nido pero está sobre el nido el pájaro claro tiene que trabajar sobre los huevos sobre los huevitos exacto somos nosotros Moshe Rabbeinu quiso ser un ave solamente para vivir más no sé qué dice el Midrash obviamente pero probablemente para ver la tierra de Israel para entrar algo así aunque sea dejame ser un pájaro claro y esto es pliagdaila esto no se entiende nada dice solo que obviamente Ulay él dice quizás alude a este asunto que yo te expliqué porque los verdaderos tzadikim que son el nivel de Moshe Rabbeinu ellos se esfuerzan todas sus vidas para reparar las almas del pueblo de Israel y en particular Moshe Rabbeinu que entregó su vida por esto más que cualquier otro y a veces reparan y a veces reparan los tzadikim reparan almas y hacen nacer almas que son como una persona Adam un ser humano y a veces no pueden repararlos en este nivel y caen y caen que los tzadikim me está hablando caen hacia ellos hacia esas personas que son tan irreparables tan difíciles de arreglar y hacen nacer entre comillas a esas personas como si fuesen animales y bueno veímos en animales domésticos animales salvajes puros lo que yo entiendo es que el tzadik tiene que disminuirse él quiere ser por un pájaro para poder llegar a donde están los huevos sí o sea tiene que disminuirse como por un animal como tiene que disminuirse para llegar a esos niveles para mí está diciendo otra cosa lo que yo entiendo es el tzadik quiere reparar a este tipo esta leyama hay veces que el tipo está preparado para ser reparado por el tzadik y el tzadik lo ayuda a ser un ser humano entre comillas y hay veces que el tipo está tan pero tan bajo que el tzadik tiene que descender tanto para arreglar a este tipo que no yo entiendo lo que él dice por el tzadik mismo el tipo este no está preparado para esto y bueno por lo menos sea un animal un animal puro el tzadik llegó hasta acá te puedo lograr te puedo sacar del barro por así decir y ponerte acá hasta acá llega respecto a las cualidades de la persona sí y a veces ni esto pueden hacer los tzadik y emes él dice así claramente ni esto pueden hacer los tzadik porque porque se agarró tan profundo el mal en estas almas el tipo está demasiado bajo ni siquiera te puedo hacer un animal puro obvio no está hablando ni de Gilgul ni nada de esto como decimos está hablando de las cualidades de la persona está hablando de la persona ni esto puede lograr el tzadik y forzosamente bajan y bajan más todavía los tzadik y más y a estas personas y los hacen entre comillas nacer en forma de beitzim huevos y pollitos no llegas a ser ni una claro porque él dijo acá una cosa es ser un animal terrestre una vaca y otra cosa es ser un pollito no es lo mismo una ave digamos mucho menos todavía sí no sé figurativamente es inferior al animal terrestre porque de todas estas almas tan bajas etcétera etcétera se transforman estas almas sea cual fuere el ser humano en forma de ser humano en forma de animal en forma de pollito en forma de pájaro o de huevo se transforma en una carroza para la que duya para la santidad por lo menos el tipo es algo y en la carroza tenés esos tres tipos de personajes digamos Adam ahora los cuatro perdón hombre animal hayo no doméstico que es el sería el león Beheima que es el yor el toro y el águila que es el concepto ah bueno acá lo dice Adam es el hombre el león el toro y el águila y de acuerdo a como estas almas de acuerdo a lo que estas almas reciben digamos el tzadik como el tzadik los pudo reparar entonces se transforman en su propio nivel de carroza divina estás en este nivel en este nivel en este nivel ok ahí él lo dice claramente o te transformás digamos el tzadik te ayudó hasta llegar a ser un Adam un ser humano o que está por encima de todo o los otros niveles mencionados y por lo tanto Moshe Rabbeinu pidió ser un ave sí pues un pajarito porque Moshe Rabbeinu entendió que su fallecimiento era por estas almas que él todavía no podía repararlas y por esto no ingresó en la tierra de Israel como está explicado en otros lugares y por lo tanto él pidió por lo menos ser un ave al Colponim por lo menos esto quiero ser un pájaro es decir que él descienda a sí mismo tanto hasta que pueda reparar las almas lejanas que están al nivel de pájaro ave ceder su nivel al resto de la humanidad no llegar al nivel del tipo que necesita que vos bajes tan bajo el tzadik bajes tan bajo por lo menos para ser un ave dejame estar entre ustedes es como un padre que está bajando al nivel de un niño chiquitito para jugar con el niño chiquito y el padre es un gran genio de no sé qué cosa y bueno pero hay que jugar a este nivel esto es lo que pidió Moshe por lo menos dejame ser un ave y ayer le respondió bueno hay que mirar el Midrash obviamente ayer le respondió Rablach basta suficiente dijo Dios no porque todo esto no se puede reparar hasta que venga Moshe claro Moshe le estaba pidiendo algo que no le correspondía por así decir es Moshe el que hace eso es Moshe el que hace eso exacto que es Moshe mismo ok lo podés explicar que venga rápidamente en nuestros días pero es interesante Moshe pidió algo que al final Dios le dijo que no porque no era el trabajo de él era el trabajo de Moshe Moshe que lo explicó antes que Moshe está sobre el nido eso es lo que dice el Zoyal sentado sobre el nido ¿de qué estás hablando? sí